Jóvenes, líderes y lideresas que cruzaron la séptima generación del Diplomado en Liderazgo y Gerencia Política concluyeron sus estudios del programa este 7 de septiembre con una ceremonia en la que participaron autoridades del Huracán, representantes de USAID y el NDI. Pradaos provienen de los municipios de Nueva Guinea, Tasvaponi, El Rama, Bluefields, Cucara River, del Caribe Sur. La maestra Alta Júker Blanford, rectora de Huracán, brindó las palabras de bienvenida a los participantes, graduandos e invitados especiales. Este Diplomado, lo hemos dicho en todas las ocasiones que hemos tenido la oportunidad, que para la universidad es muy muy importante, pero también para las comunidades y también para las regiones autónomas. ¿Por qué? Porque a pesar de que estudian aquí, provienen de los diferentes territorios. Y que esto no es un esfuerzo solo y solo de Huracán, sino que es un esfuerzo donde está involucrado la Universidad Thomas More, está el American College, está la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, Nicaragüense, Huracán, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE, y el Instituto Nacional Demócrata, NDI. Asimismo, el representante de BUSAID se dirigió hacia el auditorio compartiendo algunos avances en materia del DLGP, en la que se han graduado más de 2.000 jóvenes líderes y lideresas de los diferentes partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Deseo expresar mi reconocimiento a Huracán, a los capacitadores del Diplomado y a los miembros del consorcio a cargo de esta importante iniciativa. Ustedes, con su formación y esfuerzo, están creando consensos, desarrollando estrategias, trabajando en redes y buscando apoyo ciudadano alrededor de sus propuestas. Este Diplomado herencia el compromiso del pueblo de los Estados Unidos con los jóvenes de Nicaragua y nos llena de satisfacción ser parte de ese esfuerzo que celebramos hoy. A través de este programa académico, la Huracán ha graduado a más de 500 jóvenes provenientes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, instituciones y organizaciones de la costa caribe nicaragüense. El aprendizaje, emoción, son las palabras que puedo expresar en este momento ante esta experiencia de conocimiento que Dios me dio la oportunidad de vivir a lo largo de estos meses. Quiero darle gracias a Dios por habernos permitido culminar con este Diplomado en Gerencia Política. Esta nueva etapa de preparación alcanzada nos servirá para ir creciendo aún más y esta experiencia adquirida será un reto para seguir con el espíritu de continuar adquiriendo conocimientos no solo teóricos, sino que sean significativos en nuestro proceso de formación profesional. Realmente, el Diplomado de Gerencia Política ayuda bastante a las sociedades tanto civiles y a las sociedades no civiles. Voy a aplicar esto por mostrar lo que he aprendido durante estos cuatro meses en el Diplomado. Paralelamente, se realiza este proceso en el recinto Huracán Las Minas, con la participación de jóvenes provenientes de Waspam, de Río Coco, Bilwi, Siuna, Rosita, Guaslala, Bonanza, entre otros municipios caribeños. Esta iniciativa es financiada con fondos del Gobierno y Pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica por medio del programa USAID.